Son puntual, que son cortese, que se cuantopado y vengo Y si espantalo, que son cortese, que se cuantopado y vengo Y si espantalo, que son cortes, que se cuantopado y vengo Y si espantalo, que son cortese, que se cuantopado y vengo Y si espantalo, que son cortese, que son cortese, que se cuantopado y vengo Y si cuando vado y vengo, yo so bien porque mi tratengo Y si espantalo, que son cortes, 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 que son Dona dice, oh, dolce nome, delizioso e affascinante, delizioso e affascinante, si terribile per l'uomo, che è il più crudo e formidabile, che è il più crudo e formidabile, lo carrezza e lo porting, e lo innalza, lo deprime, lo incite, il buttaggiù. E le vecchie e le ragazze ci cospingentete per, ci cospingentete per, ci cospingentete per. E le vecchie e le ragazze ci cospingentete per.